Las líneas con lágrimas en mis ojos, reconozco que soy vanidosa y me siento muy mal por eso. ¿Cómo quisiera devolver el tiempo para la vida? Sola, es algo que siempre se escucha llorar. Sola, es algo que siempre se escucha llorando, reconozco que soy vanidosa y me siento muy mal por eso. Sola, es algo que siempre se escucha llorando. 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 Sola, es algo que siempre se escucha. Sola, es algo que siempre se escucha. Sola, es algo que siempre se escucha llorando. Sola, es algo que siempre se escucha. Sola, es algo que siempre se escucha. Sola, es algo que siempre se escucha llorando. Gracias.